¡Woo! Es la katana ¡Bien ahí! ¡Let's go! Tenemos la katana Vamos a ver la otra misión A ver si aparece de una vez Y... ¡Oh! Son katanas Hay otra Hay otra Hay otra Aquí está Aquí está Increíble No la vi No la vi ¿Ustedes la vieron? Inflige daño a estructuras De los oponentes Ok Vamos a enterarnos la misión De una buena vez Ok ¿Dónde caemos? Denme ideas Denme ideas Tengo que caer en un lugar Donde la gente construya mucho A ver Buenas construcciones Yo creo que en parque Placentero Vamos a ver Decirme toda la suerte ¿Vamos a lograr el camionero? ¡Let's go! Listo, listo ¡Vamos! A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Cómo me da risa! ¡Ah! Mi ping está altísimo 40 de ping ¡No puede ser! ¿Ustedes sabían que en un video Buga Buga, buga El campeón del mundo actual De Fortnite Dijo que si jugabas A más de 40 de ping No deberías de jugar Profesionalmente Fortnite GG boys Para todos los que vivimos En México Sudamérica No, Centroamérica Los de Sudamérica Sí tienen su server A ver, a ver Aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡No, güey! ¡No, güey! No había nada de loot Bro, what the fuck No había nada de loot A ver Esta misión es Creo un poco fácil Es un poco fácil Ah, ¿esto es un bot? ¿Tiene el sniper? No, güey A ver Necesitamos nada más Que la gente Construya Necesitamos nada más Que la gente construya ¡No! ¿Vieron eso? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Necesitamos Sí, justo Justo es lo que le iba a pedir A Santa Claus Escudos grandes Qué feo loot traigo, eh Qué feo loot traigo Necesitamos que la gente Nada más construya Y no he visto No, güey, bro Creo que nada más Tenía que hacer esto Para la misión De Deadpool Ok, ok Según yo ya hice la misión Decía Inflinge daño A oponentes Oh, güey Floresito No La media sobreviviente Es caca No No Qué asco Hice la misión Inflige daño A estructuras De los oponentes Esa es la de Deadpool No puede ser No puede ser Qué asco de partida Qué asco de partida Estoy frío Estoy frío Inflige daño A estructuras De los oponentes No, entonces Oh Eran demasiados puntos ¿Alguien vio cuántos eran? Eran demasiados 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 Me sé desafíos No puede ser Rutus Sugeridos Maya Diarios Todos los desafíos Probe de tened No me dice los de Deadpool Oh, no puede ser No puede ser Eran demasiados Vamos a verlos En misión se dice Era demasiado daño Que tenía que hacer Estructuras What? Va a estar bien difícil Esa misión Vamos a dejarle Un poquito de calidad Espero que no lo noten Es que Como estoy grabando En bastante calidad Me da un poco Lagueadito el juego Pero ya Así por 1600 Por 900 Aparte ni se nota tanto Cuando les pase Sí que tengan problemas Con el juego Que les vaya un poco Lagueado Úsense Esa resolución Pónganla ahí Si vieron la opción ¿No? Sí vieron ¿Verdad? Miren Se ve bien Se ve bien Se ve todo normal Vamos a Campo Caligne O Pantano Pegajoso Pongan en el comentario Eso ahí En el chat Iba a decir Increíble Ok vamos aquí ¿Qué misiones hay? Por cierto Ah para mejorar Armas Ok va a ser un poco Difícil de las estructuras Son bastantes Pero bueno Igual ya vieron Cómo se hacen los desafíos Dónde están las katanas Les voy a dejar Este pequeño gameplay A ver cómo nos va En la partida Hacenme suerte Porque ando bien manco Aparte caí súper alto Vean Vean Todos los jugadores No Ok No se arma la caída ahí Es más Yo creo que voy a caer mal ahí No Que digo bien Que digo bien Parece que no hay nadie Parece que no hay nadie Ok tenemos una táctica Ah con la táctica Es win Aunque me gusta más la corredera Y un buen fusil De tambor Siempre recuerden Que cuando vayan a pelear Por favor Traten de conseguir Bastante material Y más si son como yo Que están acostumbrados A construir a lo loco Yo construyo hasta Si me saludo a otro oponente Hasta Si me baila Yo ya construí acá La torre Eiffel Anda Siempre hago eso Ok estoy como 100% seguro De que Todos en campo Caligne Van a traer mucho mejor loot Que yo Entonces estamos fritos chicos Ya valió Con gusto haberlos conocido Espero que les haya gustado El video de hoy Uy Suyo gente Vamos Vamos A que me matan A que me matan la primera A que me matan El video de ayer De 20 kills chicos Fue suerte Fue suerte Norena Fue suerte Que pedo Se escucha como si hubiera muchos Y no veo a nadie Oh aquí está Uy No way No way No way No way Odio que me disparan así Dos partes Tengo que hacer por aquí Ahí sí Ahí sí Bueno versito Vamos a esperar a que salgas ¿A dónde voy? Contra cuál peleo Saludos Brodercito Saludos Cordiales ¿Cómo está brodercito? ¿Cómo está? No no tenía Si hubiera tenido los roques El tipo Me hubiera hecho Caca aguada Caca aguada Así como suena de gocero Así hubiera estado A ver Ya fue La primera víctima De coronavirus ¿Dónde está el otro? Que hacía escándalo Por acá Ay wey No lo vi No lo vi No lo vi No lo vi No way bro No te vi bro No te vi bro Te lo juro que no te vi Te quiero No way No way Bro Oh recuerdo que se fue un tipo En Aquí debe estar Aquí debe estar esta cosa Yeah I knew it Lo sabía ¿Dónde están? Vamos a sentarlos a la zona Uy vamos por esto Sale una escopeta morada Uff 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 GG Ah miren Ya hubo gente aquí Espera alguien me dispara Ya lo vi Ya lo vi Iii bastardo Cerdo Cerdo bastardo Hijo de la fregada Ok Vamos a necesitar Mats Porque vida vida Así que ustedes digan Que traigo mucha Pues Pues no po No po no po Ok let's go Vamos 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 No way Control player banda No Ja 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 Ah ja 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 Que buen tiro Ah le di el tiro de su vida al men No Ven porque me gusta mucho esta arma Esta arma baja demasiado eh No Ese pato no se la puede creer Me esta expecteando No se la puede creer No puedo creer que hice ese tiro Que chulada eh Que joya 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 de tiro eh Oh 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 Bro Aparte me dejó mats no Los mats como les digo Son fuente de salud Un desayuno balanceado Con buenos materiales Uy Pegan todas las balas He visto que los pro players Normalmente O gente buena No este Uy Uy Casi no me gusta la táctica De verdad Pero Pero puede funcionar Puede funcionar Puede funcionar En morada Puede funcionar un poco Si hubiera sido la correra morada Lloraba Hijos míos Lloraba Uy La encontramos ¿Dónde está el men? ¿Dónde está el men? Oh Está lejísimos No way bro Está lejísimos No sé si iré en trampolín Porque Que tienen demasiada suerte Esos tipos Pero ya Deja de apuntarme No voy a ir Hasta que tenga Recargada cada una De las balas ¿Qué arma tiene? Uy Fue con el gato Este men Bro Stop Ni de coña lo mato Tiene toda la ventaja Del mundo Uy Tiene buena puntería La puntería lo confirmo Tiene muy buena puntería Pero te veo acá Bro Bro Donde podamos estar de frente Yo no traigo sniper Yo no traigo sniper Bro Chicos Cuando se encuentren En una pelea Donde estén en desventaja Muévanse Busquen Qué asco de luz Increíble Que te salga Una pistolita Y ahora ha llegado Por acá el tipo ¿Dónde estará? Porque ya vi que es rata ¿No vienes o qué, crack? No, que si me pego Un headshot Hasta aquí llegué ¿Me la topo o qué, chicos? Voy a buscarlo Voy a buscarlo A ver si me la topo A ver la sabandija esa A ver sabandija No, sigue arriba Sigue arriba Es ese Tiene minigun Tiene minigun No way, bro Tiene las mejores armas del juego No way Este marrano Porque tengo No way, bro Qué asco de luz Que tenía ese tipo O sea Qué raro luz, eh No way ¿Dónde está el camión? No, ya lo reventaron Tengo muy baja vida ¿Dónde habrá Una fogata o algo? Necesito una fogata Necesito, necesito una fogata Botequín Glutería o qué haré Llevo Let's go Están peleando de este lado La verdad, chicos Cada pelea que he tenido Uf Si vieran el lag Te siento Uy, la zona está por acá Pero la pelea está para allá ¿Qué hago? Comenten en el chat ¿Qué hubieran hecho ahí? ¿Pelear y luego volver a la zona? ¿O ir a la zona como yo? No puedo creerlo Soy un bastardo ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? Mi familia estaría decepcionada de mí ¿Por qué? Mamá, te quiero ¡Mamá! Ah, como Gohan Ya me puse triste, chicos Me acordé que Gohan ya no está Entre nosotros F en el chat por Gohan F en el chat A ver, vamos a buscar a otro Me van a matar, me van a matar Este no es Gwyn Este no puede ser Gwyn Es imposible que sea Gwyn Es muy difícil con el lag que tengo ¡Pero por ustedes! ¡Lo voy a intentar, amigos! ¡Uh! Ok Ya vi que hay un bastardo hoy Creo que él no sabe Que yo estoy atrás de él Y me llegaba otro a mí Por atrás Ja, ja, karma Karma ¿Por qué me está explicando este tipo? Me preocupa un poco ¿Son a mi teléfono? Ignoranlo Ya me voy a... Ahahahah No way, bro No way, bro Esto va a estar de hueva Les dije, les dije ¡Damn! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Vieron eso? No es broma Si tengo bastante lag, chicos Es muy difícil pelear así Pero bueno En fin No puedo hacer más Si quiero grabar a buena calidad Es que ya me dijeron Subí un video con 20 kills Porque casi no tenía lag Sí tenía aún así, ¿eh? Porque estaba grabando Streameando En Twitch Pero Es que yo no soy rico, chicos Los ricos tenemos que acostumbrarnos a jugar Digo, los pobres, perdón Tenemos que acostumbrarnos a jugar así como Como podamos En fin Les agradezco mucho por haber visto el video Espero que les haya gustado Disculpen Ser tan malo en Fortnite Lo lamento de todo corazón Que pasen muy bonita noche Ah, es broma Es de día Perdón, estoy acostumbrado Un abrazo, chicos Nos vemos en el próximo video Yo soy Cody Y hasta la fucking próxima Chau, chau